¿Qué es el proceso para el mural? La doctora en artes Isabel Cristina Restrepo y la magisteria en historia del arte Alexandra Tabare, ambas son docentes de departamento y han estado al frente del grupo hipertrópico y hoy nos traen unas experiencias sobre ecologías digitales, pasado, presente y futuro, con ellas terminaríamos la sesión de hoy. Vamos a iniciar entonces, como dije, con Juan Fernando. Juan Fernando, ¿estás en línea? Listo, hermano. Ok. No sé cómo me va a seguir indicando el paso de las imágenes, pero estaré atento. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal está mi recepción? Me estoy escuchando bien. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Excelente. ¿Nos quieres hablar algo sobre esta imagen? Bueno, pues, buenos días. Apenas fue como el tiempo de venir. Vengo de tener pues como una vivencia bastante psicodélica. Llevo tres meses por fuera de la ciudad y he estado en San Rafael viviendo. Entonces me madrugué porque tengo una urgencia odontológica. Tuve que atravesar cinco municipios con un permiso firmado directamente por el alcalde de San Rafael en el que debo volver a Medellín hoy mismo. Entonces todo fue así como encajadito de una manera muy divertida. Pues bueno, buenos días. Muchas gracias al coloquio por la invitación, a todos los profes, colegas, a todos los estudiantes, a todos los amigos que nos están pues escuchando. Muy contento con este espacio. He estado pues como en todos, afortunadamente, escuchando como las ponencias y todo. Si bien pues está uno en la lejanía, el internet pues es una ayuda increíble. Entonces empezaré la presentación. Dice Cosmogonía Ancestral, que fue el nombre que tuvo el mural. Voy a presentar como algunos apuntes del proceso y la exposición está dirigida hacia cómo fue como el proceso proyectual previo. Empezar a pintar, que pienso yo pues que es como importante para mirar cómo son las cosas. Esta primera presentación lo tomé de la convocatoria. La convocatoria y el proceso pues se murió, se llamó Caminemos la 10. Murales en Acción, Superficies en Acción. Y este pedacito que pongo ahí es como los documentos que requería la convocatoria. Entonces nos requerían pues un formulario de inscripción, un portafolio con unos contenidos pues que ahí lo pueden mirar. Y escribir un párrafo sobre cómo se acomodaba el portafolio a la convocatoria en específico. Entonces como pueden ver, era una convocatoria entre comillas bastante, digamos, lo sencilla de realizar. Porque cuando estaban pidiendo un proyecto y lo que entró a, lo que entró pues como a competir, por decirlo así, fue el portafolio y la trayectoria. Bien. Entonces aquí les presento lo que fue el portafolio que yo le mandé a los curadores. Los tres curadores fueron DJ Lou, un artista y grafitero de Bogotá. Quienes más eran Víctor Muñoz y Margarita Pineda. Devolvete una. Ah, bueno, sí. Esa es la presentación del portafolio. Mi perfil. Siempre pensando pues como en ese impacto que debe uno tener como solamente el criterio pues casi que único de evaluación iba a ser el mismo portafolio. Entonces pues no, no me pues dediqué a hacer un portafolio así con un súper diseño, ¿no? Es un diseño muy sobrio, como pueden ver, sin carreta, describiendo pues como lo que ha sido la serie Pachamama. Sí, siguiente. Y 10, decía mínimo 10 piezas en orden temporal, en orden del tiempo. Con unas fichas técnicas pues como un poquito extensas, como describiendo qué era lo que estaba pasando en la foto que se estaba mostrando. Sigue. Proyectos pues de trabajo acá y en este caso, por ejemplo, en la anterior que fue un proyecto que fue con la Alcaldía y con la Universidad de Antioquia. Entonces en la ficha técnica ponía pues como el link al video de YouTube. Que sacamos pues como un stop motion, registro del trabajo. Y esta pieza pues que ha sido como una de las piezas más, más interesantes pues de cierta manera extra. Serie Pachamama, que fue por invitación. De Pictopía, que pues se me salió de la serie por la sola ubicación que me dieron del lugar y el contexto en el que estábamos. En plena pues proceso de paz y todo ese rollo. Entonces salió pues como esta reflexión pues visual, ¿no? Siguiente. El bebé salvaje en la biblioteca temática de EPM. El proceso de la casa de la memoria. Siguiente. Proyecto de contraexpediciones en el Museo de Antioquia con el Museo de Antioquia. Siguiente. Y una de las primeras pues como piezas para los que distinguen, perdón, devolvete una, Freddy, para los que distinguen esta pieza anterior. Ese muro en particular es el café a maíz. En ese corredorcito peatonal de Bellas Artes en la calle de Cervantes. Ese mural que hay es el segundo que tenía esa pared. Y en esa pared he realizado seis murales. En este momento hay uno de un perrito. Para los que distingan pues como el lugar. Ese muro es mío. Esta pieza muy chévere también con un link a un documental en YouTube que me hizo Pablo Melguizo y otro muchacho que no recuerdo bien su nombre. En esa casa, debajo de esa casa fue donde encontraron los restos del acueducto colonial ahí como diagonal a Bellas Artes en esta estación de Metro Plus cuando hicieron eso. La casa pues obviamente ya no existe. Y en la convocatoria decía que el portafolio debía de tener un registro de lo que hubiera sido pues como trabajo en comunidad. porque finalmente el proyecto de Caminemos la 10 tenía como uno de sus objetivos que los diseños que quedaran en los murales fueran concertados con los dueños de los predios, con los dueños de los muros. Entonces yo empecé a trabajar más o menos en el 2005 completamente con proyectos de Colombo Americano y ya después hice pues como mucha cosa. Siguiente. Dale, Fred. Proyectos pues como varios en comunidad, manual de convivencia, trabajando con la gente en los barrios. Talleres creativos. Es como lo que siempre cuando paso pues como propuesta sobre este tipo de trabajos. Y terminaba esa presentación que les recuerdo pues esa presentacióncita que vieron fue la presentacióncita que vieron los curadores para tomar la decisión. Para mí fue un premio, sinceramente, pues yo quedé en primer lugar en la convocatoria. No me dieron el muro más grande, sino el segundo más grande, pero porque el primero que se lo dieron a los que quedaron de segundo es que era un colectivo de cuatro personas, pero el colectivo de Unity. Y pues quedé primero con ese portafolio que acabaron de mirar. Este fue como el párrafo de relación del portafolio con el proyecto. Siempre un mensaje pues siempre como a los estudiantes y a los que ya tienen experiencia. Cuando uno está llenando los requisitos de una convocatoria, si la convocatoria dice un párrafo, uno escribe un párrafo. Si dice mínimo diez imágenes, uno hace mínimo diez imágenes y máximo, no sé, catorce, quince. Siempre uno como pensando también en los jurados. El jurado va a revisar un proyecto que normalmente debía de tener 20 páginas y cuando lo abre tiene 200. Horrible, ¿no? Uno como jurado se muere de la pereza de solamente ver 200 páginas. Entonces, uno cuando llena proyectos debe de atenerte casi que al pie de la letra, al pie de la letra de la computadora. Siguiente. O bueno, Freddy, si querés devolvámonos y leamos ese párrafo como para no tener que explicarlo. Dice, la relación pues que tenía era realizar una imagen de esta magnitud en el marco de la serie Pachamama no es una acción fortuita. La manera como surgen los símbolos y se agrupan entre sí obedece a una vibración, a una información que la mente creativa capta de forma misteriosa. La bupala es una bandera moderna, la bandera de los andinos. La cacana es una síntesis de la cosmovisión andina, la cruz del sur. El mercaba es un vehículo y representa en geometría sagrada la unidad del cuerpo, la mente y el espíritu. El jaguar es el hombre, el jaguar. La unión del ser humano con el cosmos es una voz reclamada en diversas latitudes y en diversos tiempos. Hoy es crucial. Con este mural pretendo hacer un llamado a la puerta de vida, a la elevación de la conciencia, a la ética del buen vivir. Yo escribí esto, me gustaría poner ahí como un guiñito picante. Yo escribí esto, póngale usted, en mediados de octubre del año pasado. Y en mediados de octubre del año pasado, yo no me acuerdo, y si alguien se acuerda me cuenta, ¿cuándo fue que quemaron en Bolivia la huipala? ¿Alguien tiene de pronto ese dato por ahí presente? ¿Alguien se acuerda? Búsquenla por ahí, me cuentan. Entonces, siguiente. Esta imagen, yo la diseñé a finales, la anterior, perdón. La anterior imagen, Freddy. Qué pena. Esa imagen, esa, yo la diseñé terminando el año 2018. Yo la llamé huipala jaguar. Bueno, para los que no sepan qué es la huipala, la huipala es una bandera diseñada por allá en los años 50 en Bolivia. Es considerada como la segunda bandera de Bolivia, aparte pues como de la oficial republicana. La huipala representa la bandera de las naciones indígenas andinas. Entonces, esta pieza fue como el inicio de lo que sería el diseño final, digamos pues que el diseño final de lo que fue el mural, de cierta manera fue una variación de casi un año después de estar pensando en esta imagen. Siguiente. Siguiente. Esta imagen, todas dos fueron diseñadas para publicarlas en Instagram el 12 de octubre del año pasado. La convocatoria, nosotros la convocatoria llevábamos esperándola pues en el gremio del arte de calle. Esa convocatoria yo me enteré de ella por ahí desde enero, febrero del año pasado. Tuvo muchísimas, muchísimos tropiezos. Y al final pues como que lograron desenredar todo el enredo que tuvo la convocatoria. Y para octubre yo había diseñado estas dos piezas antes de que saliera oficialmente la convocatoria para el 12 de octubre. No recuerdo qué día salió oficialmente, pero fue todo pues como muy coincidente. Devuélvete una, porfa, Freddy. Otra. Otra. Ah, bueno. Sigue. No, la que sigue de las dos es la que sigue. O la anterior, en la que sale el parqueadero. En la que sale el parqueadero es la imagen que yo le presenté a los dueños del Hotel Dix como diseño del muro. Quisiera hacer pues como en todo este asunto pues de reflexionar en torno a la proyección en el trabajo y cómo va surgiendo el proceso. Este fue el boceto inicial, fue un montaje realizado para presentar a los dueños del Hotel Dix. Las medidas que tenía este muro en la ficha técnica del proyecto, que fueron las medidas sobre las que yo diseñé, tenía 22 por 42 metros. Y las medidas reales después, ¿no? O sea, hasta después de que a mí me dijeron, listo, hágale, subí yo a la azotea del Hotel Dix a medir el muro y me llevé la sorpresa de que en realidad el muro medía 15 metros por 36. Sobre el diseño que ya me habían aprobado, si pueden mirar, era una proporción absolutamente diferente, ¿no? Entonces, siguiente. Esta pieza fue como una variación que hice pensando ya como en las nuevas medidas, que eran las medidas reales, como en el objetivo de abarcar toda la superficie del muro. Pero en discusión con Víctor, que Víctor era uno pues como de los curadores y estuvo como en todo el proceso conmigo, en evaluación y con mi equipo pues de producción, tomamos la decisión de que esa parte de la derecha, que eran como dos cuadritos que se van como desbaratando en blanco, no pegó. Entonces, este, lo dijimos con todos los curadores, llegamos a la conclusión de que la superficie era lo suficientemente grande, el ángulo de visión del muro, digamos que en ese lado de la derecha no iba pues como a afectar demasiado la imagen, se viera como ahí flotando entre comillas en el muro. Y lo que sí pasó fue que viendo el fondo que tenía ya previamente la fachada del DICS, preservar unos espacios, unos sitios con el gris propio que tenía el fondo. Siguiente. ¿Qué se ve? Ya pues esto es como en esa anterior, es un detalle de la imagen, en la anterior, es un detalle de la imagen con cuadrícula. Yo quería hacer, en la que se ve como toda la cuadrícula en esta, yo quería hacer un experimento. Para los que conozcan la obra de Obey, del artista Shepard Ferry, Shepard hace sus murales a partir de stencil, absolutamente stencil. O sea, él que hubiera tenido este muro, habría hecho un stencil de 32 metros de largo y lo habría hecho directamente sobre el muro con stencil. Es decir, yo tuve el sueño de hacerlo y como había pues presupuesto, averigüé, pero la sola plantilla para el jaguar me habría costado 5 millones de pesos. Entonces yo dije como que no, pues hacer 5 millones de pesos por una plantilla para usarla y tirarla a la basura, eso después la vida se lo cobra a uno. Entonces, Obey tomé la decisión de la clásica de hacer una cuadrícula. O sea, de hecho ya la huipala y el diseño que yo tenía era una cuadrícula en sí y lo que hice fue que cada cuadrito lo dividí en 9 cuadritos más. Para que se hagan una proporción del muro, cada cuadro de color medía 2 metros 14 por 2 metros 14, algo así de un promedio de un galón de pintura cada dos cuadros. Entonces en noviembre, por aquí ya empiezo como con una relación, en noviembre de 2019 entra el proceso de recertificación en alturas, ese que está ahí encima del poste soy yo. Me tomaron la foto desde abajo, yo llevo 5 años recertificándome en trabajo en alturas. Es divertidísimo ese a propósito para los que no tengan su certificado de trabajo en alturas. Y en la foto de la derecha ya son pues como todas las reuniones que empezamos a tener con todo el proyecto. Este proyecto era maratónico, era un dinero que se suponía se debía ejecutar antes de terminar el año 2019. La convocatoria salió en octubre. En noviembre se empezaron a hacer todas las vueltas y gestiones y yo empecé a trabajar, si mal no recuerdo, el 2 de diciembre. Sigue. A la izquierda se ve pues en el Hotel Dix, nos dieron en el parqueadero, una esquinita del parqueadero donde fue pues como la bodega. Ahí está como el descargue de los vinilos. Y mi equipo de producción, ahí falta uno. Sigue. Ese primer día, perdón, ese primer día fue pues de mirar como dónde íbamos a estar y de entonación de pinturas. Teníamos, tengo el dato al final, se los cuento desde ahora, utilizamos 58 galones de viniltex de pintura. Día 2, 16 de diciembre, pueden mirar al dragón. El dragón fue como bautizamos ese dragón de sistema de andamio colgante, que era en verdad un dragón indomable o difícil de domar para los que hayan estado manejando en este asunto. Fue pues como, no digámoslo improvisado porque no fue improvisado, simplemente era la primera vez que se hacía en la ciudad. Entonces no existe, o no se tuvo en cuenta de que estos dragones en realidad son para trabajo exterior de construcción, de fachadas o alguna cosa así. Pero de construcción, entonces mover ese man era complejísimo. Si ustedes miran un video de Obey o de Coraline haciendo sus gigantescos murales en Estados Unidos o en Europa, ustedes miran que hunden un botoncito para subir y hunden un botoncito para bajar. En este no era un botoncito, era un malacate. Era un sistema de nueve cuerpos de andamios en línea. Cada cuerpo de andamios tenía dos malacates y nosotros éramos cinco personas. Para poder mover este asunto, entonces el primer día de trabajo fue subirse en el andamio y darse cuenta de lo complejo que iba a ser manejar, solo subir y bajar. Fue muy divertido, por ahí en el día dos fue una amiga muy querida, Clote, regresaba de ahí de la de Antioquia y me visitó desde el parqueadero. Y yo le gritaba, Clote, aprendiendo. Porque sí, definitivamente fue un proceso de aprendizaje muy interesante en todo sentido. Y al lado se ve la foto de mi vecino, que es el muro de Jomac. En el segundo día que nosotros estábamos trabajando, Jomac ya tenía fondeado, él se mandó a fondear, nosotros no fondeamos, el muro ya estaba gris, en un acabado de coraza de pintuco. Y en el de mi amigo Jomac, ahí se le ve pues como empezando a atrasar. ¿Sí ves? Hay una foto pues como de cómo fue el proceso. Hicimos la cuadrícula, ahí en la parte derecha alcanzan a ver como una crucecita. O sea, entonces yo lo que hice fue que tracé directamente los cuadrados de 214 por 214 y tracé las crucecitas de los cruces de los otros nueve cuadraditos. Yo iba dibujando a mano alzada con pintura en aerosol negra y después pasábamos rellenando con vinilo a dos capas de viniltex de pintuco y al final que terminaba listo la capa de relleno, yo volvía y pasaba delineando para que quedara pues como con esta sensación de stencil. Entonces no fue todo pues pintado directamente con pintura en aerosol. Habría sido una locura, o sea, en costos pues. Pero sí quise como la imagen incluso más adelantico se puede ver que la imagen muestra que viene de una plantilla. Entonces pues, pues, pues mirar, ¿no? Almorzar, comer, pasar el día en estos andamios. Día nueve, miren la fecha, 23 de diciembre. Al 24 de diciembre no trabajábamos y al 25 tampoco. 27 de diciembre, después de todos estos días que pasaron, se va viendo pues como el procedimiento, íbamos rellenando con rodillos, y se ve mi vecino Jomac en que iba divertidísimo pues como todo este asunto, estar colgado. Ya cuando estábamos tan arriba, bueno, un detalle técnico para contarles, digamos que técnicamente el ideal habría sido empezar de arriba para abajo, cosa que yo empiezo arriba y cuando llegue abajo terminé el muro. Nosotros por la dificultad tan grande que teníamos de mover todo este cuerpo de andamios, tuvimos que empezar de abajo para arriba. Y el asunto de empezar de abajo, y como pueden ver, la imagen no está completa. A mí me instalaron nueve cuerpos de andamios y yo necesitaba doce. Entonces tocó terminar esta parte, toda esta parte del mural, y esperar a que nos siguieran haciendo pues como la construcción. Día trece, en el día catorce, miren que hay una diferencia, ¿no? El día catorce es el dos de enero, el día trece es el, devolvete una diapositiva por, el día trece es el veintinueve de diciembre. Entonces yo quise hacer la presentación haciendo este énfasis sobre los días porque nosotros nos demoramos quince días de trabajo directo en el muro y contando un día en el que fue pues como de producción y de preproducción, perdón, de toda la pintura. O sea, dos de enero, después pues de fiestas de fin de año, nos instalaron los tres cuerpos restantes en el lado derecho del muro y en un solo día, en dos días, cubrimos pues como esa superficie que nos quedó faltando. Día quince, el día final ya pues como dándole las últimas tocadas. Nosotros tuvimos que pintar de abajo para arriba. Cuando estábamos abajo, ingresábamos al sistema de andamios desde el piso, con un sistema de andamios de piso ubicados al lado de la entrada del hotel y cuando terminamos, por eso se veía la otra foto colgando, cuando terminamos el muro optamos ya por seguir entrando al sistema de andamios por el techo. Entonces nos teníamos que descolgar y hacer pues operación de descenso y cuando terminamos todo el muro arriba, nos tocó devolvernos retocando el muro porque como estos andamios son de construcción, tenían unos tornillos asesinos que pues afortunadamente en las fotos no se ven, pero a medida que nosotros íbamos subiendo, íbamos dañando el mural, a medida que íbamos subiendo con esos tornillos. Entonces cuando bajamos, bajamos ya pues como puliendo, retocando y por fin lo logramos abajo. En esta foto se nos ve ahí al lado, inferior derecho, alzando la mano. Esta foto nos la tomaba desde el muro del frente, desde sus andamios. Nos silbábamos o nos llamábamos por teléfono y nos tomamos fotos mutuamente y cuando terminamos le dijimos, hey, hacernos una tomita aquí celebrando. Fue el final, 3 de enero del 2020. Ya pues como la firma y ahí Jomak al lado, en esas fotos, esas fotos son del mismo día y Jomak se demoró, no me acuerdo, un mes más para terminar su muro. Nos gastamos 58 galones de vinilo, 20 latas, devolvete un puntico por pa' Fedi. 20 latas de Montana 94, que fueron 19 latas negras y una de blanco. 5 pintores y amigos que fueron pues que fuimos como amigos. Mis 4 pues muchachos que me ayudaron los asistentes. Muchas personas de logística, ustedes no se imaginan. Yo no tengo el dato pues, pero eran algo así como ciento y pico de personas apoyando toda esta logística. Se pintaron 40 murales en un mes. En este sector pues de caminemos la 10, desde el éxito del poblado hasta el hotel, hasta el hotel, en todas las ye de Vizcaya, hasta el CELIN. Tres meses con el proyecto en la cabeza y 15 días de sudor en el sitio. Muy agradecido con este proceso. Fue un aprendizaje muy bello y una experiencia inolvidable. Esta foto me la tomaron ya terminado, desinstalado los andamios y todo. Me la tomaron con un dron en el mismo equipo de producción de Pintuco. Y así fue. Bien, Juan, muchas gracias. El Indy, ¿alguna pregunta que de pronto no haya sido resuelta en la presentación de Juan que esté en el chat? No, ninguna pregunta. Pero si alguien quiere decirla, muy bienvenido. ¿Alguien está hablando? Gloria Trujillo está hablando, pero no tiene el micrófono o está hablando con otra persona. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Gloria. Adelante. Yo soy arquitecta, constructora de la Nacional y me interesa mucho todo ese trabajo artístico y pertenezco a un grupo de arte, pues así, de la calle, de personas mayores como yo, que se llama Conquistarte y hemos querido hacer murales y soy prima de Ana María. Y me gustan, pues esos murales que ustedes decían me encantaron, pero lo de los andamios es una realidad, o sea, todas las cosas de pintura se deben hacer de arriba hacia abajo. Cuando estén haciendo cosas de construcción y quieran tener en cuenta o que necesiten alguna ayuda, me ofrezco de corazón a charlar sobre cómo montar los andamios y eso, porque yo estuve acompañando un poco a Ana María, lo de ella era más sencillo porque era un muro más bajito, pero esto es un proyecto, lo felicito sinceramente a Juan Vélez, me parecen tremendos, me fascina, hacen muy linda la ciudad, eso era todo lo que quiero decir, muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias. Eso fue, yo creo que si hubo una queja general de todo el proyecto fue contra los andamios, pero yo fui el único que no me quejé, porque a pesar de todo, pues la hicimos, y yo diría que si llega a haber una segunda versión de este proyecto, pues seguramente los andamios los van a corregir, no, en solo cuerpos de andamios, yo no me acuerdo cuántos eran, eran más de 100 cuerpos de andamios colgantes que estaban instalados en un mes, y el grupo de alpinistas y todo este colectivo que se encargaron de toda la logística solo para los andamios, pues unas arañas, unas arañas impresionantes y unas arañas Goliat, porque además cada cuerpito de andamios de esos pesa 100 kilos. Juan, y de pronto, por curiosidad, has revisado cuáles son las distancias en las que se puede percibir tu mural, desde dónde lo has podido captar y que se vea nítida o clara la imagen. Juan, pues mira, Freddy, en estos días con la ciudad vacía, desde el Parque Explore y desde la alcaldía han estado haciendo como unos registros en drones de la ciudad y ha salido ya tres veces por ahí referenciado, pero cuando van subiendo por la 10. Me han dicho, pero no me consta, que desde Belén se ve el mural, desde Molinos, desde el Centro Comercial Molinos se ve el mural, desde el aeropuerto, está ahí muy cerquita como a una zona aérea del tráfico del aeropuerto, entonces desde el avión, no me ha tocado verlo, pero desde los aviones cuando van a aterrizar en el Olaya, por el lado sur de la pista, pasan por un ladito del muro, no, visual tiene mucha, desde donde menos visual tiene es desde la 10, porque uno pasa así como de medio lado, y desde el Parque del Poblado no se alcanza a ver pues por los árboles, por la iglesia, hay muchos árboles al frente y tiene una valla gigantesca que es antiquísima, pues la terraza del Bar Berlín está soldada a las bases de la valla, esa valla lleva media vida ahí, y donde sí tiene una visión muy, muy chévere es desde ahí mismo, desde Berlín, desde esta terraza y desde el parqueadero de Berlín. Muy bien, pues bueno, felicitaciones, gracias por compartirnos este intenso proceso que tuvo la ejecución de este mural, también felicitaciones a quienes se acompañaron en esta labor pues como tan titánica, y nada, entonces nuevamente gracias, en nombre de, pues del área de investigación y propuestas, les contamos a quienes se conectaron recién que estamos haciendo un coloquio sobre práctica artística, compartiendo procesos de investigación para la creación, acabo de pasar el maestro Juan Fernando Vélez, que tiene un magister en creación artística en la UNAM en México, y es el realizado del programa de artes básicas visuales de la Universidad de Antioquia, ¿del año 90, Juan, o del 90 y qué? Del, yo me gradué en el 97. Bueno, hace ratico ya, muy bien, muchas gracias Juan. Bueno, ahora invitamos a... Muchas gracias, Freddy, a todos por escuchar, si algunos pues como el equipo de producción que estuvieron trabajando conmigo están mirando, muchas gracias a Stewart, a Andrea, a Jonathan, a César, que fueron pues como casi todos ahí estudiantes de la Antioquia, casi egresados, alguno egresado, uno que es estudiante en la Antioquia, pero el otro que no ha estado pues en artes, muy chévere, muchas gracias a todos, y que sigamos con este coloquio, cuidémonos, y me voy, qué urgencia, que me arregguen un hueco, que me ha estado viendo. Éxito, con mis estudiantes, hasta luego, gracias Juan, buen viaje. Bueno, ahora vamos a invitar a la maestra Ana María Magmaster, ella es egresada en el pregado de la Universidad Nacional de Medellín, e hizo un máster en pintura tradicional china, en China por supuesto, y nos trae hoy una reflexión sobre el proyecto Entre Sueños y Realidades, bienvenida maestra, voy a dejar de compartir pantalla para que usted inicie la transmisión desde su computador. Buenos días a todos, Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. La presentación de hoy se llama Entre Sueños y Realidades, y básicamente la tomo como eje dos propuestas, a través de las cuales he desarrollado varios proyectos para hablar de mis procesos de investigación-creación. Gracias. ¿Ya se está viendo la presentación? No. ¿Aún no? Un momento. Dale. Sí, ya. Y que haga un cuadrito así de pronto. ¿Ya se está viendo o todavía no? No, todavía no. Redice que diga compartir pantalla, no ventana. Perfecto. Un momento, por favor. Voy abriendo el archivo acá por si tiene dificultades, entonces lo abriría. No sé por qué no la está, porque le estoy dando compartir, pero no me... En el centro tiene que clicarle para que como que se active la ventana. Debes darle clic a la imagen de la pantalla para que te habilite el botón de compartir. Sí, es que ya le di, pero no me lo he hecho. Ya la habíamos hecho ahorita. Un momento, voy a volver a... Voy a volver a hacerlo. Ana, debe tener abierto el documento que va a mostrar. Sí, ya está. Entonces, compartir una ventana, es muy fácil ahí. Bueno, mientras Ana resuelve el asunto, les contamos que vamos a continuar con esta agenda de coloquios semanalmente, de aquí hasta finalizar el semestre, que posiblemente sea el 15 de julio. Es muy invitados a que estén atentos al programa. Tendremos como invitados a docentes de nuestro departamento. También estaremos compartiendo experiencias significativas, de iniciativas de estudiantes, de grupos de investigación. Luego también vamos a empezar a invitar artistas externos para crear un diálogo más abierto con respecto a la investigación y creación. Y desde aquí generar un complemento precisamente a partir de referencias que nutran en este confinamiento, ¿cierto? y que de alguna manera reemplacen todo lo que hemos perdido por la no presencialidad en nuestras aulas de clase. Maestra, voy a compartir entonces tu archivo desde mi computador. No, pero no está ahí. Todavía no lo estoy viendo. Un minuto, a ver qué es lo que pasa. No entiendo por qué dice ahora. Sí, ahorita lo estábamos viendo. Ahí, no, se ve. No, creo que todavía no. Muy raro. La ley de Murphy. Igual tenemos su presentación, entonces nos podemos desbarar por ahí. Yo creo que comparte la pantalla por... No, todavía no. Antes voy a compartir la mía. Espérate, Freddy, un segundito. A ver si... Porque yo la veo... A ver, un momento. ¿Ya se ven? No. 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 Pero qué raro. Yo veo que está ahí atrás en el... Tranquila, Mara, no hay problema. Yo le voy a comparar acá y voy siguiendo... Esto es lo que me va a dar. ¿Están viendo la pantalla mía? Sí, yo la veo. Sí, Freddy, perfecto. La puedes arrandar. Sí, ponerla en presentación, por favor. Y además que no la descargué. No. 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 Yo la comparto yo. Yo la tengo. Yo intento otra vez. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Dale. ¿Me puede salir? ¿Me puedes dar? Sí. A ver, yo ensayo nuevamente. Ahí está, no. No. Se quedó como atrás. No. No. Claro. Bueno, ya empezamos con la mía, maestra. Bien, pues, ya estamos en la primera diapositiva. ¿Me están viendo la pantalla mía? Sí, Freddy. Bueno. ¿La puedes poner un poquito en presentación? Sí. Bueno, los viajes han atravesado mis trabajos y han determinado en gran medida los procesos de investigación, creación, los procesos de investigación, creación. Perdón. Un momento, quienes tienen el micrófono abierto, si nos colaboran cerrándolo para que el ruido no interfiera la presentación de la maestra Ana. Gracias. Continúa, Ana, por favor. Bueno, entonces, los viajes han atravesado mis trabajos y han determinado en gran medida los procesos de investigación, creación, así como han sido detonantes de nuevos proyectos. Después de vivir años por fuera de Colombia, mi regreso al país volcó mi mirada hacia dos fenómenos o situaciones particulares que empecé a observar. Uno, los habitantes de calle y dos, la incidencia de la luz en los espacios arquitectónicos a partir de las sombras proyectadas allí. El nombre de esta presentación se refiere a estas dos propuestas que he venido, o estos dos, sí, estas dos propuestas que he venido realizando en los diez últimos años. Pasamos. Bueno, una de las propuestas se llama Dormidos, es en relación a los habitantes de calle. Este proyecto Dormidos se desarrolla en varias etapas. Una primera etapa de observación. El proceso lo inicio con la observación de esta situación que había aumentado exponencialmente y que se veía reflejada en toda la ciudad. Esto me impactó mucho mi regreso a Colombia, así como el aumento de la indigencia en las calles, lo cual me llevó a empezar a fotografiar lo que veía, fotografiar a las personas durmiendo en las calles, creando así un banco de imágenes en el tiempo que en ese momento aún no sabía lo que iba a hacer con este material. Pasamos. Las siguientes imágenes básicamente son parte de la recopilación de ese banco de imágenes. Como les decía al inicio, el viaje, digamos, ha sido determinante en todos estos procesos. Cuando yo regresé a Colombia en el 2004, pues fue muy impactante para mí ver lo que había sucedido, digamos, con este fenómeno social, con esta problemática social. Y esa fue, digamos, la motivación principal, el empuje para empezar a hacer estos registros fotográficos. Realmente, cuando yo empecé a tomar las fotos, pues no tenía todavía, digamos, definido qué iba a hacer con ellas, qué iba a pasar con ellas. Simplemente sabía que necesitaba registrar eso y hacer algo con eso, pero en ese momento todavía no era claro. Seguimos, Freddy, por favor. Bueno, esta recopilación de imágenes me lleva a una segunda etapa, que son los montajes digitales. Esta recopilación de imágenes me llevó a pensar en cómo visibilizar la problemática y a fotografiar lugares que contrastaran con la situación de estas personas. Fue así como empecé a hacer los montajes que evidenciaban las desigualdades sociales. Empecé a tomar fotos alrededor de la ciudad, de lugares, pues como digo, que contrastaran especialmente con la situación de estas personas. Al mismo tiempo, estuve haciendo los primeros ensayos in situ con imágenes silueteadas a escala real aquí en Medellín. La investigación que realicé, digamos, en este momento fue más de datos y estadísticas de la problemática social en la ciudad. Pasamos, Freddy. Gracias. Entonces, aquí lo que van a ver son imágenes de algunos de los montajes digitales que hice, de las fotografías que había tomado inicialmente de estas personas con algunos de los espacios que también tenía. Seguimos, Freddy. Gracias. Después viene la tercera etapa del proyecto que tiene que ver con las intervenciones en espacio público. Después de estos montajes, más adelante, surgió la posibilidad de mostrar la propuesta en Buenos Aires, Argentina. Y fue allí donde el proyecto se realizó por primera vez con intervenciones en espacio público, usando imágenes impresas sobre papel kraft a escala real y silueteadas. Fue una experiencia muy enriquecedora, especialmente por los encuentros que tuve en la calle y las diversas situaciones que se presentaron en ellas, ya que las intervenciones se hicieron de manera clandestina y sin permisos. Sigamos. Las que siguen son algunas imágenes de esas intervenciones hechas en Argentina. Fue muy, digamos, fue muy interesante y muy, y en algunos casos muy potentes, como en esta imagen, porque especialmente con esta imagen sucedió que la pegamos al frente de un edificio que no sabíamos que era el Ministerio de Trabajo. Y resulta que la pegamos el primero de rato. Entonces, eso creó, obviamente, mucho revuelo, porque el vigilante del edificio llamó a la policía, llegaron tres carros de policía con doce policías, bueno, en fin. Y fue muy, sí, fue bastante, yo diría que entre gracioso y un poquito asustador, porque estaban bastante alterados diciendo que eso era graffiti. Yo les explicaba que eso no era graffiti, sino que era una impresión sobre el papel y que realmente en el tiempo iba a desaparecer. Seguimos. Bueno, otra situación también que se presentó cuando estábamos pegando estas imágenes fue con una señora que se sintió muy afectada por lo que estábamos haciendo y me preguntó, me preguntaba que por qué estaba haciendo eso. Yo le expliqué, yo le dije que era una manera de visibilizar esa situación y ella me reclamaba porque ella me decía, es que la situación la vemos, pero realmente me pareció muy interesante que la hubiera tocado tanto, ¿cierto? que se hubiera sentido como tan afectada de que se llamara la atención sobre esta problemática social. Luego de estas intervenciones en Argentina, se deriva una segunda fase del proyecto que se llama, el proyecto se llama Dormidos y Expectantes. Se presenta la oportunidad de mostrar el proyecto en sala, lo cual conllevaba a repensarlo en su forma de hacerlo y en la manera de exhibirlo, porque ya no era en espacio público, sino que ya era, digamos, el espacio de la galería. Esto me llevó a pensar la problemática desde la no identidad de las personas, que estaban de alguna manera negadas e invisibilizadas, y aparece la idea del bulto como masa morfa e informe, lo cual me lleva a jugar visualmente con las siluetas recortadas de estos personajes, armando apilamientos donde su identidad ya no contaba. En algunos de los trabajos que se presentan en sala, se conserva la escala real del personaje para crear nuevas formas y figuras. Esta presentación se hizo en Casa Tres Patios, aquí en Medellín. Seguimos. Gracias. Bueno, la segunda... Maestra Ana María, no está una impresión que había en el suelo de la galería, no tienes el registro acá, pero recuerdo particularmente esa situación de que era obligado el paso, nos puede comentar, digamos, ese gesto que implicó, digamos, para los públicos, que tenían que sobrepasar la imagen o pisarla. ¿Se acuerdan? Sí, que, claro, no caí en cuenta como de ponerla aquí. A mí en particular me problematizó bastante eso, porque pues es evidente que el suelo, digamos, estaba revestido por esta imagen y que inconscientemente estaba planteando también pues como un territorio a transitar por el cierto, y él estaba en todo el acceso a la galería. Cuéntanos un poquito de la intención y del efecto que tuvo en los públicos de Casa Tres Patios en ese momento. Perfecto. Es la misma imagen, si te quieres devolver, la que les estaba contando la historia del Ministerio de Trabajo. Es esa imagen que también la puse a la entrada de Casa Tres Patios. Realmente con esta imagen hubo muchas, pues ahora que caigo en cuenta, varias situaciones. Pues una, la que se presentó aquí en Argentina, y también esta misma imagen la puse en sala, allá en el centro Borges, en Buenos Aires, y la puse a la subida de las escaleras eléctricas, que daban como al segundo piso. Y también pasó algo muy particular. Las personas no querían pisarla. Las personas cuando iban a subir por la escalera eléctrica no la querían pisar. Y recuerdo claramente una señora que me lo dijo, me dijo, no, es que yo no soy capaz de pisarlo. Y hablaba, no hablaba de la imagen, se referiera como a la persona, decía, no, yo no quiero pisarla. Y un efecto similar sucedió también en Tres Patios. Esta imagen yo la puse a la entrada de las salas y también hubo una, digamos, como un cierto temor de las personas a caminar sobre ella. Entonces creo que el efecto fue muy impactante, porque a pesar de que era una imagen, las personas sentían que no estaban pisando una imagen, sino que estaban, era, pisando a una persona. Y no sé si esto responde a preguntarse. Sí, no, pues es que en particular también me problematizó bastante y ahí lo llevan a la reflexión sobre precisamente el poder de la imagen, ¿cierto? Y la forma en que el simulacro también construye una experiencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces. Sí, continuamos. Bueno, la segunda situación particular que capturó mi atención a mi regreso fue la incidencia de la luz en los espacios arquitectónicos y la proyección de las sombras en estos espacios. Esta propuesta ha tenido varios proyectos, o sea, tanto la propuesta de dormidos como esta propuesta son, yo podría, yo diría que son proyectos, obras en proceso, aunque cada proyecto pues ha sido, digamos, terminado, pero se va continuando, digamos, sobre ella, sobre la propuesta misma. Entonces, empieza esta propuesta, empieza con el proyecto SOMBRES. Digamos que este regreso a Colombia fue bastante, yo diría que, no traumático, sino bastante fuerte, porque era cambiar, digamos, de contexto, dos contextos muy distintos. Yo vivía en Canadá, vivía en Vancouver, y llegar a vivir nuevamente en Medellín, pues fue bastante, pues hubo un choque, ¿cierto? Hubo como un choque cultural al inicio. Y por favor, nos devolvemos. Gracias. Ahí. Para que las personas que no conocían el proyecto tuvieran una imagen, mientras lo explica ahora sí. Ah, perfecto. Gracias. Podemos seguir, si quieres, con las imágenes. Entonces, ese mismo, digamos, esa situación de contraste tan fuerte, me llevó, pues, a observar cómo estaba, digamos, el contexto de Medellín nuevamente. Y esta, digamos, esta particularidad de las sombras me llamó muchísimo la atención. Entonces, empecé un proceso similar al de dormidos, que fue tomar fotografías en la ciudad de las sombras, tanto en el día como en la noche, de las sombras generadas por la luz natural y por la luz artificial. Estos son algunos ejemplos de ese primer, de esas primeras tomas. Y la idea era, fue ir haciendo un banco de imágenes, que, así como en el proyecto de dormidos, yo no tenía todavía, digamos, qué iba a hacer con eso. Al comienzo, pues, no sabía entonces muy claramente, pues, no sabía bien qué iba a hacer con estas imágenes, pero, sino que estaba claro el interés que tenía por estas formas y por lo efímero. O sea, realmente las imágenes estaban determinadas por el tiempo del reloj o los recorridos de la luz. Esto me llevó a unos textos muy puntuales, que son El Elogio de la Sombra de Tanizaki, Breve Historia de la Sombra de Stoichita, y El Paisaje y su Sombra de Kessler, y a mirar obras que trabajaran con el concepto de sombra como eje de sus propuestas. La idea de hacer, digamos, evidente estos paisajes efímeros se fue haciendo clara y me llevó a los primeros ensayos que hice, digamos, en la calle, para probar el material, para probar si el material que estaba considerando utilizar me funcionaba. Esta instalación que vemos aquí fue como la primera consolidación de este proceso, ¿cierto? después de tomar las fotografías, después de, digamos, de tener claro que quería evidenciar el asunto de lo efímero. Es que estoy en el patio, entonces, está pasando un avioneta. Bueno, teniendo claro que quería evidenciar este asunto de lo efímero, de esas nuevas formas o imágenes que se daban por las sombras, realizo esta instalación en la sala Ateneo en el 2008. Entonces, la idea de conservar la transparencia de la sombra me llevó a la selección del material y la primera materialización la realizo aquí. El material que utilizo es el acronal con diferentes, digamos, niveles de transparencia. Este, esta instalación, en esta instalación lo que propongo es una confluencia de y un diálogo de el paisaje natural con el paisaje urbano. Seguimos. Bueno, un segundo proyecto que viene después es Entre Cielo y Tierra, tránsitos en la ciudad. Una beca de creación del municipio en el 2008 me dio la posibilidad de llevar a cabo el proyecto que ya antes había ensayado en espacio público, realizarlo. Y con la claridad que ya tenía sobre el material que iba a utilizar emprendí este proyecto con un ayudante donde hicimos varias intervenciones en la ciudad, en el barrio Laureles, Estadio y Avenida El Poblado. Fue así como el proyecto que, digamos, que hasta ese momento estaba más en mi mente se consolidó. También como parte de esta beca propuse una instalación en la sala del Colombo americano, sede centro, donde creé una atmósfera a partir de sombras de la naturaleza en la ciudad, bajo una luz artificial. Estas imágenes son unos montajes digitales que hice para presentar, para mandar el proyecto a la convocatoria. Entonces aquí más o menos tenía estructurado, pues, en la cabeza como lo que quería. Es un montaje digital utilizando ese muro de la Avenida El Poblado y una, digamos, un montaje hipotético en sala en la imagen de abajo. Aquí ya es la realización del proyecto. Este fue en la Avenida, perdón, en la Avenida El Poblado en el 2008. Con este proyecto fue muy interesante ver que los cuatro primeros años el muro no lo tocaron. O sea, fue una cosa que me llamó mucho la atención. O sea, en esos cuatro primeros años el muro no lo intervinieron. El único graffiti que se ve ahí estaba cuando yo hice la intervención y yo lo dejé como parte, pues, de lo que era el muro como tal. Y ya después de esos cuatro años, ya sí se empezó una intervención lenta, digamos, con graffiti de este muro. Esto fue en Laureles, en el barrio Laureles. En estas intervenciones yo tomaba, me interesaba el paisaje natural en la ciudad, me interesaba la arquitectura y me interesaba, digamos, elementos del espacio urbano, como es todo el cableado eléctrico, que es muy, pues, es muy puntual en nuestra ciudad. Es muy llamativo. Hay sectores donde el cableado se hace muy presente y muy obvio. Seguimos. Gracias. Bueno, esto ya fue la parte, como esa otra parte de la beca, que fue la instalación en sala en el Colombo americano. Esto fue, yo intervino en las dos salas y esta es en la salita de atrás. Es una intervención completa de techo, muro y piso, donde pongo, digamos, donde tomo o retomo ese paisaje natural de la ciudad y lo llevo a la sala y donde utilizo una luz artificial, donde pongo, digamos, en diálogo estos dos contextos, el natural y el artificial dentro del espacio urbano. Seguimos, Fred. Bueno. Un tercer proyecto derivado, pues, de esta propuesta de sombras es paisajes invisibles. La beca de creación fue como el impulso para llevar este proyecto a otros contextos diferentes al colombiano, donde el planteamiento inicial de lo efímero y el tiempo evoluciona a otras premisas como identidad y en relación al contexto. Entonces, digamos, este deseo de poder llevar esta propuesta a nuevos contextos me llevó a aplicar, pues, a una de las residencias, a una de las becas del ministerio, que es la residencia internacional. Me la gané en el 2011, una beca entre el Ministerio de Cultura y el Centro Banf en Canadá. Aquí ya entra un nuevo elemento al contexto que eran las personas. Digamos que las primeras intervenciones que yo hice en Medellín estaban marcadas más por el espacio mismo, o sea, el paisaje natural, la arquitectura, y aquí ya involucro a las personas en las intervenciones. Y aparece este nuevo, digamos, este nuevo concepto, esta nueva preocupación que tiene que ver con la identidad del lugar, identidad y relación con el contexto. Seguimos. Gracias. Esta, por ejemplo, la anterior, mostramos la anterior, Fred, esta la realicé en la ciudad de Banff, o sea, el centro estaba, el centro Banff es un, pues, es uno de los lugares de residencia, yo diría, mejores que hay, es un sitio enorme, son 23 acres, tiene básicamente de todo, y está ubicado en el Parque Nacional de Banff, entonces, la, digamos que el entorno que a uno lo rodea es todo naturaleza, donde uno puede ver animales, pues, los alces, es un entorno muy, muy particular y muy bello. La ciudad estaba a 10 minutos caminando desde el centro, entonces, también tuve la, pues, la oportunidad de hacer intervenciones en la ciudad donde ya empiezan a aparecer este tipo de elementos urbanos. Y en la, en la imagen que sigue, esto es dentro del centro, también me interesaba, pues, esa, esa relación de los, de los, de las personas que estaban allí en el centro, porque, como les decía, es un centro que recibe no solo artistas visuales, sino que recibe escritores, un grupo de matemáticos que iba semanalmente durante todo el año, músicos, ingenieros, es un lugar muy activo donde constantemente está llegando, está entrando y saliendo exigente, entonces, pues, era muy importante que, pues, que estas intervenciones involucraban, involucraran al público, no era un lugar que estuviera vacío, todo el tiempo había gente y, era muy interesante, pues, porque uno estaba, digamos, en contacto con, con personas de estas otras disciplinas, interactuando y, cambiando, digamos, pensamientos y perspectivas. Esto fue en el 2011. A mi regreso a Colombia, digamos que las circunstancias y la vida me ofrecieron una, intervenir una casa aquí en el barrio Prado Centro que es donde yo vivo para ser intervenida. En este proyecto de la casa fue muy particular el interés por el patrimonio y la memoria porque la casa era una casa, pues, una de las casas tradicionales de Prado. Esta casa había sido habitada por una familia durante 45 años y, estaba, digamos, en proceso de venta y en ese tránsito de la venta y de todo el papeleo había un espacio de dos meses que fue el espacio que yo utilicé para hacer la intervención con un ayudante. Entonces, fue un proceso muy, muy bonito, muy, muy, para mí, muy especial porque yo digo que la intervención se hacía entre algo y tertulias porque la persona, uno de los residentes de la casa que era, uno de los dueños de la casa, perdón, que era el único residente en ese momento estaba en su proceso, digamos, de cambio de vivienda, estaba empacando sus cosas. Entonces, en ese, digamos, en ese tiempo, en esos dos meses, todos los días, después del trabajo, nos reuníamos y a tertuliar y a tomar el alcohol. Entonces, fue muy especial, fue muy especial, pues, como lo que se dio allí. Y al final de esos dos meses, lo que quedó fue el espacio vacío habitado solamente por las sombras. Entonces, todo lo que, todo lo que vemos, digamos, este es un link a un tour virtual donde podemos ver, digamos, cómo fue toda la intervención. Entonces, al final, la casa, la casa queda, queda vacía, solamente habitada por las sombras. Y la casa, digamos, aparte de esos dos meses, el trabajo estuvo allí por más o menos otras dos semanas, porque los nuevos dueños ya hicieron, pues, como su trabajo en la casa y la intervención desapareció. Ya solamente quedan, pues, los registros. Bueno, eh... Proveana, la interrumpo un momentico. Le faltan tres minuticos. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces, vamos a apurar un poco. En este quinto proyecto, simulacros, después de la intervención de la casa, viene, digamos, como un periodo de receso en cuanto a intervenciones y en el 2014, con el proyecto simulacro, se hace una instalación, una intervención en la Fundación Gilbert Palzate Avendaño con una convocatoria que era acerca de la memoria y la arquitectura. Seguimos. Es este. Esta es la intervención en esta sala. Luego, viene Entre Tiempos que también es un proyecto que surge a partir de una residencia en Ho Chi Minh, Vietnam. En esta propuesta, esta propuesta la planteo a partir como de las situaciones cotidianas que se dan allí y fue interesante porque allí encuentro un material similar al que yo había utilizado que permitía esa transparencia que yo buscaba. Dentro de la indagación de campo, encuentro pues este material y una cosa importante que surgió aquí en esta residencia fue otro proyecto que es un proyecto que vengo a realizar en el 2018 que es el proyecto PO. Es un proyecto que surge de la observación y del parecido entre estas dos ciudades, entre Ho Chi Minh y Medellín que eran donde yo relacioné dos elementos muy particulares. Uno era el cableado eléctrico y otro el del tráfico, el del caos vehicular y con un elemento muy particular de ellos que es el de los nudos que son estos espaguetis que tradicionalmente ellos ellos comen. Entonces allá seguimos por favor, allá hice un primer experimento que es este, eso que ven en la pared es un ensayo que hice con espaguetis pues de verdad espaguetis frescos con prados en el mercado que en este primer ensayo los teñí y lo del suelo es una intervención con dibujos sobre tela. Sigamos. Las imágenes que siguen son ensayos ya que yo hice en el 2018 para el proyecto PO. Estos son ensayos con espaguetis, estos son unos dibujos, unos trazados que se hicieron a partir del trazado de cada una de estas ciudades y que fue lo que constituyó la trama de la instalación. O sea, lo que se ve en el techo ahí hay una trama con guaya metálica que es de donde cuelgan todos los espaguetis. Bueno, luego seguimos, viene otra residencia que es esta en Finlandia que se llama con el proyecto pasado presente. Básicamente esta residencia pues yo la busqué digamoslo así, me interesaba mucho el asunto de la luz en los países nórdicos, sabemos que allá pues por estar más hacia el norte las condiciones de luz son muy particulares y apliqué a esta residencia y me la gané esta si fue pues por fuera del ministerio y yo fui en época de invierno noviembre y diciembre donde obviamente la luz tiene unas características muy particulares amanecía a las nueve de la mañana y empezaba a la tarde y me llamó pues mucho la atención también como la blancura del espacio y la blancura este fue un ensayo que hice con el material que utilizan para echarle a la nieve había mucha nieve y digamos que el entorno era muy blanco y eso me llevó a realizar las intervenciones con tiza blanca entonces aparece este nuevo material que es el de la tiza blanca cuando yo apliqué la convocatoria básicamente las premisas eran con el asunto de la luz y la importancia que tenía pues el contexto finlandés para este asunto pero ya estando allá surgió la posibilidad de de hacerlo con la tiza blanca o sea el material de la tiza realmente me lo da es el contexto y estas condiciones de blancura y de luz del espacio básicamente estas dos propuestas estos dos ejes siguen siguen vivos cierto o sea siguen derivándose proyectos de allí de hecho el último proyecto que realicé que fue en en el mural de la 10 tiene que ver con esto pero ya digamos adaptado de alguna manera a las condiciones de la convocatoria y a los digamos a los a los encuentros y a los diálogos con con el dueño del predio profe Ana muchas gracias por aquí hay pues muchos comentarios muy positivos y como que se asombran de todo este trabajo en las casas con las sombras y hay dos preguntas una es del profesor Juan Fernando que si dices que si conoces el trabajo de Roswood de Canadá y por el otro el profesor Juan Camilo nos pide que si nos puedes compartir el link de tu página para para poder visualizar más en detalle todo tu proceso bueno muchas gracias a todos por los comentarios Juan este artista no lo conozco yo creo que tú en algún momento tal vez me lo habías mencionado pero lo voy a buscar y Juan mira el link en la presentación Freddy en el memorial de una casa el link donde se pueden ver varios de estos proyectos es ciudadcubica.com ok porque en este momento pues estoy organizando digamos mi mi instagram pero en en el link de ciudadcubica.com ahí aparece Ana Ana María McMaster y ahí hay una ahí están los los cuatro tours virtuales correspondientes a los diferentes productos Ana muchas gracias muchas gracias a todos ahora invitamos a la profesora Isabel Cristina Restrepo a Alexandra Milena Tavares que ya las había presentado al principio ambas son docentes de la universidad de investigadoras y están al frente del grupo hipertrópico y hoy nos van a compartir unas experiencias pues como muy relevantes para lo que nos convoca en estos coloquios adelante maestras bueno muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este espacio y a todos los asistentes el día de hoy queremos presentarles un proyecto que venimos trabajando desde el año 2008 se llama ecologías digitales y es una propuesta que nosotros venimos desarrollando en un programa que nos permita posicionar esas reflexiones que hacemos integrando arte y tecnología en un contexto mucho más social les voy a invitar también a Alexandra Milena Tavares que nos ha estado en esta historia del evento ecologías digitales que nos va a acompañar también en la presentación ahora sí muy buenos días para todos pues un saludo muy grande para ustedes algunos los he visto por estos medios a lo largo de estos días a otros no un agradecimiento muy grande permitir pues estar en este momento para compartir esta experiencia y voy a compartir mi video para pasar a compartir la presentación con un saludo Gracias. Bueno, ecologías digitales es nuestro evento de extensión, un evento académico y expositivo que hemos estado realizando desde el año 2008 y que ahorita nos empezamos a preguntar por ese pasado, presente y futuro, precisamente de las ecologías digitales. ¿Cómo apapachear un osito virtual? Y era una reflexión que tenía que ver precisamente como con esa, más en un tono crítico por la hiperconectividad y esa idea de que nos estábamos distanciando pues precisamente como del contacto físico para estar en un confinamiento entre pantallas. Y lo traemos a colación en este momento pues porque es nuestra realidad ahorita. Es lo que en ese entonces fue una pregunta a modo de crítica pues se convierte como en nuestro día a día justo por la situación que ya sabemos. Esa experiencia fue para nosotros muy relevante también porque nos permitió empezar a pensar en esa posibilidad de generar semilleros de investigación en los cuales estuvieran presentes no solamente estudiantes de la Facultad de Artes de cada una de las dependencias, sino de estudiantes de otras disciplinas e incluso de otras instituciones que pudieran hacer parte pues de nuestros procesos de investigación creación. Ese osito fue un modelado en 3D como bien les comenté fue resuelto como una experiencia en realidad aumentada. Se diseñó pues se diseñó pues un código QR y estuvo presente en diferentes eventos precisamente de ecologías digitales. La primera experiencia fue en el 2010 en código abierto que fue en el Museo Universitario donde estuvimos pues también como en el marco de esa exposición grande con otras muestras. Incluso el profe Agustín Parra estuvo ahí con varios de sus proyectos. Luego estuvimos con el osito en Expo Universidad una posibilidad de comenzar a ampliar ese espacio como de interacción y de contacto con otros públicos pues el trabajo demuestra en la Universidad de Antioquia sabemos que tiene pues una población académica bastante específica de pronto con alguna participación de estudiantes de colegios que van a visitar. Pero en Expo Universidad teníamos una circulación de un público mucho más amplio y la participación pues en este caso como de familias fue bastante relevante en ese contacto digital con el osito. Luego estuvimos en el 2013 en CREATEC un espacio pues movilizado por el Centro Comercial Monterrey donde fue una experiencia muy interesante porque ahí encontrábamos público que definitivamente no habían tenido contacto con ese tipo de creación. Lo nombro entonces porque para Hipertrópico ha sido muy importante el que este espacio llamado Ecologías Digitales no solamente sea un lugar para poder tener un ejercicio de divulgación o un ejercicio de proyección sobre las creaciones, sino un espacio para la formación en las artes contemporáneas, sino un espacio para la formación en las artes contemporáneas y en este tipo pues como de trabajos con medios digitales, ¿cierto? Nuestro hablar como con estas nuevas tecnologías. Ecologías Digitales es entonces un espacio para el diálogo, para la co-creación en comunidad, eso para Hipertrópico es fundamental. El poder congregar a las personas en mesas de trabajo para empezar a generar nuevas ideas y proyectar posibilidades de creación conjuntas alrededor de esas convergencias posibles entre el arte, la tecnología y la educación. En esa medida pues como les comentaba, pensando en esas lógicas de pasado, empezamos en el año 2008 con Ecologías Apócrifas, una exposición que estuvo dirigiendo la profesora Isabel Cristina Restrepo, con la premisa de empezar a identificar cuáles eran esas posibilidades y paralelos, no solamente pues desde lo técnico, sino también desde las lógicas filosóficas de lo que es el software libre y el software licenciado, perdón, propietario pues en este caso, y mirar cómo era posible crear en uno y en otro y realmente cuáles eran los límites del software libre, ¿cierto? Algo que evidentemente desde la producción, más que limitaciones técnicas, lo que nos está ofreciendo es la posibilidad de llegar a unas comunidades mucho más amplias, dada pues su premisa de que el conocimiento es de todos y para todos y que entre todos lo construimos. En esa medida estuvimos explorando GIMP, un software libre que de pronto para los que han pasado por nuestros cursos pues es uno de los más explorados y que precisamente nos ha permitido llegar a diferentes lugares o espacios académicos de formación superior, básica y talleres, pues con un público un poco más amplio. Luego estuvimos en ese mismo año 2008 realizando una exposición en la que estuvieron participando estudiantes no solamente del departamento o de la facultad de artes, sino también de otras instituciones que atendieron a nuestro llamado de convocatoria abierta. Entonces, lo que sucede ahí es que Ecologías Digitales ha tenido unas versiones en las que se hace invitación directa a los estudiantes que han pasado por nuestros cursos o aquellos que en la facultad de artes, o aquellos que en la facultad de artes se evidencian un tipo de producción o creación con estos medios y tiene otras versiones de convocatoria abierta donde todo creador pues e interesado en estas producciones y en estas reflexiones puede participar. Además de la presencia pues de los resultados que tenemos en diferentes momentos, como es el caso del trabajo que se hizo con el CEPA, cuando estuvimos con un grupo de chicas del grado 11 pensando precisamente en esa lógica de la imagen digital inserta en la educación artística, en el marco de un proyecto que se llamó Imagen Digital y Educación Artística, una propuesta pedagógica precisamente. Luego estuvimos en código abierto como ya se los mencioné, hicimos parte de ese gran evento donde además vamos a contar con la participación de pares académicos nacionales e internacionales que comenzaron a fortalecer esos vínculos de crear que ha venido a desarrollar el grupo a lo largo de este tiempo. Eso nos ha permitido entonces tener diferentes etapas, incluso algunas versiones pues como a lo largo de un mismo año. Ese código abierto estuvo a principio del año 2011 y al final tuvimos una segunda, fue una invitación de los estudiantes. Un poco la visualización de la imagen que no se capta muy bien, pero es asunto de conectividad para ellos. En el año 2012 tuvimos un evento bastante importante, bastante grande, ya liderado por Hipertrófico específicamente, se llamó Ecologías Digitales Identidad E, donde varios de los profes pues estuvieron allí participando, incluso el profe Freddy Alzate, la profe Lindy, el profe Luis Castro y otros docentes de la facultad, además de compañeros pues el que según ustedes conocen. Y en ese momento comenzó a hacerse mucho más evidente ese vínculo y ese trabajo colaborativo, institucional, interinstitucional, interdependencias, pero también la evidencia de todas las personas que estaban involucradas. No solamente pues en términos de profesores y estudiantes vinculados al grupo de investigación, sino a otras personas que de manera voluntaria comenzaron a sumar esfuerzos. Profesores del área de imagen digital, como por ejemplo Javier Cartagena, fue alguien muy importante pues como en ese ejercicio. Y así otra serie pues como de instituciones como el ITM, que hasta el momento han estado pues bastante cercanos a nuestros trabajos. Luego llega el Ecologías Digitales Encuentros con la Animación, esto fue el 2017, tal vez un poco más conocido por ustedes. Entonces pasamos un tiempo, del 2012 al 2017 nos tuvimos como un ejercicio activo con Ecologías, porque muchos de nosotros nos encontrábamos realizando con nuestros estudios o formación de posgrado, y por eso estuvo quietico. Pero en el 2017 comienza este nuevo trabajo ya con un tema muy específico en términos de la pregunta por la animación, y ahí es cuando comienzan a evidenciarse ese vínculo no solamente institucional, sino con unos festivales y con otros espacios para el encuentro, para la divulgación y para la creación del ámbito nacional que comenzaron a fortalecer mucho, mucho más nuestro ejercicio, ¿cierto? Desde las ecologías. En esta lógica entonces, del presente de Ecologías Digitales, pues la profe Isabel nos contará un poco más que pasó en la sección del 2019, en que van con cosas que nos empatan con ese interés y con esa nueva invitación que vamos a hacer para la lectura. Bueno, entonces dejo a la profe Isabel para que nos cuente. Sí, ya en el 2019 hemos decidido hablar como del presente desde este evento del 2019, porque todavía estamos como en ese trabajo de continuar la producción de un pensamiento creativo que se alimenta de todo el componente expositivo, de laboratorios y de talleres que hicimos, así como de eventos académicos, entre seminarios y conversatorios, logramos también tener unos espacios muy interesantes el año pasado, y entonces ya posteriormente vamos a ver también cómo ese trabajo se está realizando. Nosotros partimos en el 2019 con un trabajo que conceptualmente pensaba las posibilidades de trabajo mucho más creativas y libres que se pueden dar desde lo tecnológico, liberándose un poco como determinismos pensados en diferentes direcciones, sociales, políticos, económicos e incluso tecnológicamente hablando. Entonces, desde allí la perspectiva de consideración del trabajo se hizo en varios frentes. Nosotros pensamos en cómo aquí podríamos ampliar la pregunta de la co-creación o de trabajar colectivamente y colaborativamente, cómo podríamos también enriquecer los diálogos que teníamos con otras personas, llámese colectivos, artistas, creativos, investigadores, que pudieran tener intereses similares en esas convergencias que nosotros veníamos trabajando. Entonces, por eso, expresiones culturales empiezan a plantearse incluso como una imagen de esa ruptura y esa posibilidad de compartir los procesos creativos. Y empezamos a trabajar y a pensar la perspectiva de todos los componentes que íbamos pensando y desarrollando desde una posibilidad creativa, tanto en la producción como en la recepción. Entonces, eso se va a ver reflexado en los distintos componentes que tenemos. Podemos entonces ya ver que empezamos un grupo de exposiciones, una de las primeras exposiciones con las que nosotros trabajamos, fue desarrollada en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, en el CREALAB, y allí empezamos a hacer una muestra de cara solamente a los procesos académicos que se dan en estas relaciones de apropiaciones tecnológicas con medios digitales. Y un diálogo interesantísimo con el ITM y con la Facultad de Comunicaciones. Entonces, vinculando los procesos que se dan a nivel de formación en nuestra facultad, hicimos una curaduría donde logramos integrar diferentes perspectivas con el trabajo digital. Aquí nos pareció interesante mostrar también cómo eso que empezó en el 2010 con ese semillero que ustedes vieron, que Alexandra mostró, que condujo a la realización de la propuesta como papacharnosito virtual, son encuentros que se han seguido alimentando. En este momento el profesor Carlos Mario Sánchez continúa con el semillero. Ellos ya han adelantado muchísimo el proceso de modelado en 3D y eso ha beneficiado mucho a algunos procesos creativos de hipertrópico porque nos ha permitido hacer visualizaciones espaciales, tratando de identificar cómo podemos distribuir obras, cómo podemos ubicar la experiencia de entrar a todo este espacio. Entonces, se ha vuelto también esa consideración museográfica, se ha vuelto un proceso creativo muy interesante en el que nuestros estudiantes también participan. Hay unos diálogos y misas de trabajo continuas. Entonces, aquí vemos cómo es el trabajo de modelado y cómo después se materializa en precisamente mostrar las exposiciones ya con los componentes finales. Eso incluso implica siempre ajustes, cambios y reconsideraciones cuando se integra lo que tenemos en el modelado en 3D y lo que se da ya con la realidad, tanto de los dispositivos tecnológicos que se utilizan como de los componentes que se deben instalar. Nosotros, para los componentes que teníamos aquí, para ampliar también los diálogos, en la versión del 2019 hicimos varias visitas viadas. Eso fue un componente bien interesante porque nos ayudó a dinamizar el proceso de contacto con los públicos y, a su vez, nos permitió también, digamos, enriquecer con preguntas sobre esa perspectiva, digamos, de co-creación o de una visión de recepción mucho más participativa y nos permitió también hacernos preguntas que nosotros con cada evento aprendemos. Así como Juan Fernando decía ahorita que él estaba aprendiendo, nosotros con cada uno de los eventos hemos aprendido y ese contacto con el público el año pasado a través de las visitas fue muy potente. Aquí tenemos el conversatorio de la chica que participó y se ganó la residencia. Nosotros pudimos hacer en esta versión una residencia con el exploratorio y esta fue la beneficiaria que estaba haciendo la socialización de todo su proceso que más adelante se vio reflejado en una de las exposiciones que estuvo en el componente expositivo de nuestro evento. Continuemos entonces. Hay otras exposiciones, como por ejemplo, la exposición que fue como más central y que estuvo un muy buen tiempo en el Museo Universitario. Allí se albergaron las propuestas que pudimos seleccionar a través de convocatoria abierta, pero también las propuestas que se hicieron de invitación directa. Este proceso de trabajo de museografía fue muy interesante porque aquí el reto sí fue mayor, teníamos como toda la información de las personas que habían aplicado a la convocatoria y los que fueron seleccionados desde registro fotográfico. Pero entonces adecuar eso, digamos, a las especificidades del espacio en el museo implicó consideraciones amplias. Para ello el modelado en 3D nos ayudó muchísimo. Nosotros pudimos hacer tanteos, mover piezas, en algún momento pensar incluso la experiencia desde el momento en que las personas podían entrar al museo, a las salas y cómo podrían entonces en ese tránsito inicialmente propuesto como desde esta sala principal ir adentrándose en las obras que estaban allí. También habían consideraciones muy importantes que se dan en términos de manejo de luz para algunas de las propuestas, lo cual fue muy valioso. Trabajando con el museo tuvimos que construir una... extender una falsa pared, hacer como algunas adecuaciones de manera que todo el proceso de montaje fuera mucho más favorable. No sé, Alex, si pueda seguir a la siguiente. Aquí esa es como parte de lo que hicimos. Este trabajo de modelado también nos sirvió como para hacer una pieza de comunicaciones con la cual nosotros invitamos a las personas a la exposición. Aquí tenemos entonces como el proceso de trabajo proyectual. Este es muy interesante. Este es el semillero que coordina la profesora Liliana Correa. Y este trabajo fue bien interesante porque fue uno de los que más dialogó entre la parte de proyección inicial y el trabajo creativo que se hizo en la sala en conversaciones con el equipo del Museo Universitario, así como con Liliana, que estuvo allí presente. Se pudo adaptar la pieza para llegar a las consideraciones finales. Fue muy interesante porque también aprendimos como en esta versión del evento Ecología Digitales, fue como la primera vez en la que nos enfrentábamos a hacer una museografía con elementos tecnológicos que duró hace tanto tiempo. La muestra estuvo desde julio hasta septiembre, o sea que duraba bastante. Y siempre ahí experimentamos como esa necesidad de unos días de acomodamiento de equipos, pero se logró estabilizar muchísimo el proceso en todo el componente, digamos, expositivo y eso fue bastante valioso. Y hubo aquí también un elemento muy interesante que fue el contacto con los jóvenes mediadores del museo. Cómo hicimos una visita con ellos y ellos ayudaron en muchas oportunidades con los públicos que ellos tienen, sobre todo cuando son públicos grandes, como a mediar las diferentes propuestas que habían. Sobre todo porque esta exposición tenía una invitación muy amplia a que la gente participara. Les podemos adelantar las imágenes. Entonces esto es todo como las imágenes desde lo proyectual hasta el montaje y cómo se pudo tener como esa visión de obras. Esta obra es interesantísima porque es de una de nuestras estudiantes de la facultad. De hecho, ella participó en la convocatoria con el registro que ella mostraba en integrado, en la sala de integrado y grado. Y aquí logramos también hacer adecuaciones muy interesantes a la obra de montar. Tuvo una muy buena receptividad de parte del público. Entonces es una obra que nos satisface mucho, pues como saber que una estudiante se quiso participar en la convocatoria. Fue una sorpresa para todos nosotros conocer ese trabajo. Y cuéntanos un poco de qué va el proyecto para entender las imágenes que estamos viendo. Por lo menos la anterior. Sí. Bueno, devolvemos a Ana. Este proyecto es un trabajo en el que ella hace una reflexión por el contacto precisamente en redes. Hay muchas de estas reflexiones que son muy vigentes ahorita en la contingencia y es como un asunto de comunicación en ese sentido. Entonces aquí hay una cosa bonita, tanto este proyecto como el del semillero de la profesora Liliana. Hacen una apuesta por la utilización como de esas, combinar este asunto de tecnologías que de pronto están en desuso y adaptarlas, digamos, a preguntas mucho más actuales y contemporáneas. Entonces aquí ella combina esta idea de un teléfono como el que hacía uno cuando estaba pequeño y tiene unos sonidos grabados. Entonces cuando uno tensa lo suficiente con el hilito, el carrito logra escuchar esos sonidos y de manera en paralelo se van proyectando todo unos, como unas direcciones de todo lo que es la comunicación en redes, aludiendo en ese sentido y se va dando. Esa parte ahí no es interactiva, la proyección está pregrabada, pero alude y genera como ese gesto recordatorio, digamos, de esta comunicación en redes. Ese proyecto se llamó Off Online. Bueno, entonces aquí tenemos ya otros procesos que son más interactivos, vamos a adelantar para lograr cubrir como también otros frentes. Estos fueron de invitaciones que se hicieron, precisamente este es un proceso interactivo en el que se puede ver cómo, pues aquí hay una pregunta grande, como por cómo entender estos procesos en el marco de unas posibilidades virtuales. Cuando me refiero a estos procesos, tiene que ver con el asunto de la interactividad, porque las propuestas que se albergaron allá, muchas de ellas acogían la pregunta por la interactividad. Vamos a pasar entonces, aquí seguimos con otra de las exposiciones que tuvimos, Códigos Urbanos. Aquí había una pregunta bonita como por el asunto de la vecindad, de cómo preguntarnos entonces por estas propuestas en las que el código se empieza a expandir. Es el código que aparece en muchas de las propuestas que están esbozadas creativamente, digamos, en procesos interactivos, pero aquí ya es pensando en un código que llega a las comunidades. Entonces nos hicimos la pregunta por la vecindad desde como la premisa de que sabíamos que éramos muchos los que estábamos aquí trabajando precisamente en la ciudad por asuntos relacionados con lo tecnológico, apropiaciones creativas con lo tecnológico y que muchas veces nos conocíamos por referencias más individuales, pero quisimos brindar un espacio para reunirlos. Entonces aquí tuvimos la participación de colectivos como Platoedro, Convergentes, Unlocker, el Semillero Creativo del Exploratorio, logramos tener algunos semilleros de la Universidad de Antioquia que lograban trabajar como directamente con la comunidad, es decir, aquí es donde el proceso creativo es desarrollado con la comunidad colectivamente. Entonces este estuvo en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia y precisamente fue pues entonces esa pregunta por un código que se vuelve mucho más social, colectivo y cooperativo. Sigamos entonces, esta también podemos seguir, la última exposición que tuvimos, podemos seguir Alex a la siguiente, que yo creo que este lo podemos obviar, fue la exposición Traducciones, allí pudimos hacer una muestra de tres propuestas interesantes en las cuales lo tecnológico abordaba precisamente este asunto de traducir de un medio a otro. Entonces logramos integrar un desarrollo que hizo un proyecto que se llama Biblio Labs, ellos tienen una apuesta muy interesante por trabajar lo tecnológico creativamente con comunidades, lo vinculamos con entonces otras dos propuestas, la de la chica en residencia que hizo la propuesta llamada Orden y trabajaba alrededor de códigos QR y cómo podían haber asuntos de visualización mucho más gráfica. Les voy a ofrecer un momento, disculpa, yo cuelgo allí el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, con esto en mente, lo que les quiero mostrar es cómo entonces ya en esta exposición hicimos pues como esa pregunta por las traducciones. Vamos a adelantar a Alex a las siguientes. Y aquí ya los vamos entonces a dejar con el componente académico por parte de Alex. Alex. Bueno, como les estaba mencionando, ¿me están escuchando? Sí, adelante. Como les estaba mencionando, Isa, pues, ecologías digitales, expresiones culturales, hubo una serie de componentes bastante amplios. Uno de ellos fue precisamente el seminario académico. Se abrió convocatoria abierta para que aquellos que estuviesen reflexionando pues como en estos procesos de expresión cultural nos presentaran como sus experiencias o sus reflexiones alrededor del tema. Se seleccionaron un total de 17 ponencias. Estuvimos en el Planetario de Medellín, que fue una de las instituciones pues aliadas como en el proceso, haciendo un ejercicio de socialización, ¿cierto? Fueron dos jornadas en la mañana de 8 a 12, dos días 20 y 21 de junio, y tuvimos en ese momento la participación también o la alianza fundamental con UDIARROBA, quien nos estuvo haciendo pues como todo el ejercicio de registro de las ponencias, las cuales ustedes se van a encontrar en la página del evento ecologiasdigitales.org pues que ahorita más adelante les contamos cómo acceder a ella. Este fue un espacio de conversación también muy importante porque no solamente tuvimos la presencia pues de instituciones específicamente de la educación superior como fue el caso pues del ITM o de Purdue también que es una universidad extranjera que nos ha estado acompañando desde hace un buen tiempo, sino también la participación de estudiantes que enviaron sus reflexiones alrededor en este caso del asunto del paro de la protesta que estuvimos pues como todos ahí muy enérgicos hace dos años y cómo se empieza el ejercicio de activación o de convocatoria para las movilizaciones a través de las redes sociales. Además de eso tuvimos también pues el semillero de la profe Liliana y las participaciones pues de otros expertos alrededor por ejemplo de los títeres interactivos del trabajo que se tiene con con la maquetación de procesos en los que intervienen medios tecnológicos pues en trabajo con comunidad y sobre todo con poblaciones jóvenes en ciertos barrios pues como de dificultades económicas donde se tienen ejercicios de cartografía a partir del trabajo con video con fotografía o con recorridos pues registrados a través de diferentes dispositivos eso fue como como grandes rasgos el momento que tuvimos la oportunidad pues de compartir en el seminario bueno a continuación queremos hablarle del laboratorio que se hizo los dos laboratorios que se hicieron en el marco del evento aquí queríamos contar con la participación de la estudiante Astrid Damaris pero ella tuvo un inconveniente para venir ella participó coordinando varias de estas apuestas e incluso siendo parte de ella dentro del componente creativo entonces de los laboratorios nosotros hicimos correlaciones interinstitucionales muy interesantes esta fue con un grupo de estudiantes de poesía que trabaja en la biblioteca 12 de octubre y allí se hizo un trabajo muy bonito porque ellos tienen los asistentes algunos de ellos tienen población con capacidades cognitivas distintas o capacidades visuales como diferentes ¿cierto? o sea no necesariamente invidentes pero tienen unas capacidades especiales entonces fue un trabajo muy bonito muy sensorial alrededor de la percepción que ellos tienen recorriendo el espacio esto fue en el marco su visión en el entorno para ellos el asunto de la topografía del lugar en el que se mueven es muy compleja y tuvieron varias reflexiones al respecto entonces en un trabajo que integró personas del equipo de Bibliolabs con la posibilidad de imprimir modelados en 3D así como desarrollar elementos interactivos entonces logramos hacer una pieza que es una coproducción entre muchos que parte de las historias precisamente vivenciales de los participantes al taller y la manera como ellos narran esas historias y como los estudiantes del grupo de modelado en 3D del profesor Carlos Mario Sánchez logra hacer una apropiación muy simbólica desde objetos que puedan significar y con todo el componente dispositivo de Bibliolabs se logró hacer trabajar con sensores de manera que hubiese como una especie de cartografía muy táctil donde las personas podían mover estos objetos posicionarlos en esa parte central que corresponde como a la maquitación de la biblioteca y así activar esos sonidos podemos seguir Alex entonces ya con esto entonces hubo otros laboratorios el otro fue a través de videomapping con reflexiones mucho más urbanas podemos seguir Alex logramos allí llegar a diferentes comunas llegamos a la comuna trabajamos en Bello Oriente con un proyecto en el cual ellos hicieron una reflexión sobre las dificultades que tienen para acceder al agua y como esto es paradójico porque por allí precisamente pasa el tubo del agua desde la comuna 13 se trabajó más el asunto que tiene que ver con lo arquitectónico una cosa como muy de como muy a través de bloques y se logró entonces hacer propuestas in situ esta se hizo en el barrio Bello Oriente y también trabajamos en la comuna 13 con propuestas in situ de videomapping la segunda videomapping se hizo interactiva aquí está pues toda la planeación todo el trabajo pues ya como interactuando con la comunidad de cómo se logra pues hacer ese posicionamiento de las obras in situ pero previo a eso hay un trabajo de campo estaban los profesores invitados para este laboratorio vinieron desde Portillo University y lograron trabajar entonces de una manera muy integrada con los miembros de la comunidad aquí hubo participantes de la comunidad también investigadores dentro de los componentes académicos también tuvimos la invitación de invitados especiales con conferencias como mucho más magistrales y logramos para esto hacer un interrelacionamiento con otras dependencias entonces tenemos aquí a Antonio Van Richter que logramos integrarnos con la maestría en creación audiovisual tuvimos al profesor Juan Diego Correa que estuvo trabajando también perdón Juan Diego Parra tuvimos varios dos ponentes del ITM pero también tuvimos entonces la participación de un invitado dos invitados internacionales sigamos Alex con temas muy relacionados con asuntos de virtualidad como el trabajo digamos con nuevas tecnologías y todo este asunto en términos de código podemos adelantarnos entonces como ven hay un trabajo que es muy integral aquí pues es importante resaltar que esto es un trabajo totalmente colaborativo hay un asunto de gestión importante sigamos Alex y como debemos dar agradecimiento a muchísimas personas a los participantes a los miembros de semilleros a las instituciones que apoyaron porque se vuelve un trabajo muy colectivo en una de las referencias que encontramos ya pensando en la producción escrita encontramos como un asunto de la inmensidad que se puede encontrar en la vecindad y aquí hubo algo muy bonito que fue que trabajamos precisamente con aliados muy locales principalmente y fue muy bello ver cómo esas alianzas nos permitieron también sorprendernos y encontrarnos con una riqueza muy grande tanto de apropiación tecnológica como de reflexiones que tienen incidencia social y política bastante fuerte entonces aquí no podíamos pasar esta parte de reflexión por el presente sin mostrar como toda esta referencia de agradecimientos Alex yo creo que ya podemos entonces ubicarnos también como en esa parte en la que estamos en este momento para conducirnos hacia el futuro compañeras ¿cómo va el tiempo? ya estamos ya estamos ¿Alex? parece que Alex se nos fue ¿Alex? ¿estás ahí? bueno entonces no sé parece que ya ella se perdió como en la pantalla yo puedo complementar esta parte que estamos haciendo quería contarles que nosotros en este momento estamos en una reflexión muy grande porque todo lo realizado el año pasado vino un momento de producción de construcción del conocimiento en la que nosotros estamos en este momento pensando en toda la etapa de memorias y posicionamiento de página web ¿cierto? esa reflexión de posicionamiento de esos componentes es bien interesante porque también responde a una pregunta sobre cómo posicionar la construcción de un pensamiento como lo decía previamente creativo que nos permita empezar a generar un estado del arte o hacer un aporte en relación al estado del arte con estos medios entonces pues simplemente para finalizar y que queden ustedes digamos con la referencia nosotros tenemos la página web del evento en este momento estamos trabajando en ella como para ya cuestiones de lanzamiento de toda tenemos para cuestiones de lanzamiento estamos trabajando digamos en el componente de organización de las memorias para que también estén alojadas allá pero en este momento en la página www.ecologiasdigitales.org ustedes pueden acceder a lo que fueron todos los componentes que nosotros desarrollamos en el 2019 para el futuro entonces en este momento estamos ante el reto grande de hacernos la pregunta por cómo asumir las condiciones de virtualidad que nos supone digamos este confinamiento y queremos invitarlos de una manera como muy calurosa a que estén atentos a nuestras comunicaciones porque precisamente estamos trabajando en ello pensando desde el presente hacia el futuro en cómo terminar esos productos de lanzamiento de memorias en las cuales están condensados todos los trabajos que hicimos pero también cómo surgen unas preguntas importantísimas en relación al futuro de eventos expositivos cómo nos imaginamos esta producción artística que desde nuestra perspectiva siempre ha sido muy interdisciplinar para las como las especificidades que supone este asunto de virtualización entonces Alex no sé si estás conectada y puedes llegar como ya hasta el final de la presentación simplemente para que quede la referencia de la página de todas maneras se las vuelvo a mencionar que es www.ecologiasdigitales.org yo creo que con eso ya terminamos ya pues como atento si tiene alguna pregunta pues en el chat no hay preguntas creo que igual es recorrido por toda la trayectoria tan importante que ha tenido el grupo pues bien interesante quedamos pues como con ganas de conocer más sobre proyectos puntuales y sobre las experiencias generadas pues ya digamos desde la práctica misma pero habrán otros espacios para que nos compartan también estas situaciones digamos en cuanto a resultados y ya los gestos circulando con públicos diversos pues muy gracias a Alexandra y Isabel y pues también a la estudiante que no pudo estar por su intención de participar en los contenidos para este tercer coloquio por aquí hay una pregunta antes de despedir a las propias Fabián Gil pregunta ¿están desarrollando ahora algún proceso creativo con una comunidad teniendo en cuenta la situación actual? Pues sí en este momento como digamos una segunda etapa pero no tanto vinculado particularmente a este proyecto que sí tiene relaciones tenemos un proceso que está enmarcado en la práctica precisamente pedagógica de uno de nuestros estudiantes el estudiante Sarney Herrera y él viene trabajando en prácticas con una institución en sus prácticas pedagógicas pero también en su monografía investigativa está trabajando con proyectos de creación virtual de títeres que se pueden ver en pantalla entonces en las prácticas se está trabajando más o menos con 100 estudiantes del grado 11 y en el trabajo que está haciendo ya de monografía lo está haciendo en fea alegría está trabajando con esa comunidad en este momento con la convivencia todo el trabajo ha sido virtual ha tenido que asumir un reto fuerte yo estaba precisamente acompañándolo en esa dirección porque eso implicó hacer ajustes al proyecto inicial que se tenía en ambas direcciones tanto al proyecto de práctica como al proyecto de monografía listo muchas gracias profe y también gracias por todo ese recorrido de hipertrópico digamos que en mi formación tuve la oportunidad de ver crecer a este grupo porque es cierto la profesora Isabel llegó del extranjero y empezó a creer en una idea que incluso no tenía nombre cuando por fin ya aparece el nombre hipertrópico ella empieza a visibilizar una serie de estudiantes y de docentes que podían apoyar esa idea y mire hasta donde se convirtió y agradezco mucho pues como esa fuerza o ese impulso que tanto usted como Alexandra han tenido durante todo este tiempo también agradezco al profe Juan y a la profe Ana María por ese repaso por su proceso y por piezas como tan representativas en sus últimos años los dejo con Freddy ¿están viendo mi pantalla? ¿sí? Sí, leen Bueno, pues gracias también como lindy me sumo a eso y los quiero invitar muy especialmente a nuestra agenda para la próxima semana en el cuarto coloquio donde tendremos como invitados a Daniela Cerna Freddy Clavijo y César del Valle que les había hablado en el comienzo de la sesión hablaremos precisamente sobre proyectos donde ellos nos compartirán la génesis como todos esos pensamientos proyectuales expresados en bitácoras en aplicaciones digamos para algunos lugares o eventos en particular y por supuesto las obras ya desarrolladas conversaremos pues sobre práctica artística investigación creación y como lo decía hace un momento seguiremos todos los viernes pero ya cambiando de horario a las 10 de la mañana continuaremos es por un ejercicio de evaluaciones que tendremos de 8 a 10 y para también ya como institucionalizar esta franja de horario los viernes de aquí hasta que finaliza el semestre más o menos a mediados de julio gracias por atender esta invitación nos vemos la próxima semana hasta pronto la próxima la próxima la próxima Gracias.